¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá, esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recordándoles siempre que Sabiduría para la Vida es ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, que es la Biblia. ¿Cómo hablar bien en público? Esta es una serie de tres videos que vamos a estar subiendo aquí en este blog sobre cómo mejorar nuestra técnica para hablar bien en público. Ya sea que lo vayas a hacer en tu trabajo, en tu universidad, o si eres cristiano y me estás viendo, tú conoces ese llamado que tenemos como hijos de Dios de hablar acerca de Jesús y del glorioso Evangelio de Cristo a otras personas. Lo cierto es que en algún momento de nuestras vidas todos vamos a tener que hablar en público y muchas veces creemos que no somos buenos, pero quiero decirles que el poder hablar en público, gracias a Dios, no se trata solamente de algo nato o de algo, bueno, muchas personas se les facilita de manera natural, sino que el hablar en público es algo que puede ser aprendido, es una habilidad que puede ser desarrollada. Y hay algunas personas que a través de la historia han escrito bastantes libros al respecto. Yo pretendo a través de esta serie de tres videos dar algunos tips muy, muy prácticos para mejorar nuestra capacidad de hablar en público. Ya sea que tengas mucha experiencia en hablar en público, que lo hagas todas las semanas, o ya sea que seas alguien que le huye a hablar en público y que jamás lo ha hecho, yo creo que estos tips prácticos te pueden ayudar. ¿Qué tiene que ver esto con la Biblia? Porque este blog siempre se trata de obtener sabiduría de parte de la Palabra de Dios. Bueno, aparte que son tips que están de alguna u otra manera desperdigados, llamémoslo así, en la Palabra de Dios. Aquí lo que vamos a hacer es juntarlos. También se trata de hacer mejor la tarea para la que Dios nos ha llamado. Dice Marcos 16, 15, que debemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. La palabra predicar viene de la raíz griega queruso, que quiere decir ser heraldo. Muchas personas pensamos que eso de predicar solo es para los pastores. Y ciertamente hay un llamado especial para los pastores a predicar la Palabra a tiempo y fuera de tiempo, etc. Pero la tarea de ser heraldos, de ser portadores de las buenas noticias, que es algo que no se puede hacer solo, digamos, con el ejemplo, sino se tienen que usar necesariamente nuestras palabras, nuestra comunicación. Esa tarea es de todos los cristianos. Así que sé que este video le va a servir a todos los que nos están viendo. Quiero aprovechar para invitarte, si no te has suscrito a este canal, a que lo puedas hacer, Sabiduría para la Vida, Javier Carrá. También puedas compartir esto en tus redes sociales, si te ha sido de bendición. Bien, en primer lugar, el primer tip que quiero darte es que sepas que todos sentimos temor e inseguridad. Si tú alguna vez has sentido terror o pánico escénico, no te quieres parar enfrente, ya sea que sea frente de una clase o de un grupo pequeño o de muchísimas personas en un auditorio, no creas que eres el único. Todos tenemos algún temor. Muchas personas hemos llegado a vencer en cierta medida ese temor, pero todo mundo lo enfrenta. Y quiero decirte que ese temor, la única manera de que se te vaya a quitar o de enfrentarlo es haciéndole frente a las oportunidades que Dios te pone de hablar en público. Moisés, en el Antiguo Testamento, tenía pánico de ir a hablar delante del faraón. Él decía, pero yo soy tartamudo. Y Dios le dijo, yo te voy a respaldar, mi presencia va a ir contigo, yo te voy a dar descanso, yo te voy a ayudar. Tenemos que enfrentar esas oportunidades de hablar en público, ya sea en la escuela, en la universidad, en la iglesia, en un life group, en una célula o un grupo pequeño, pero tenemos que enfrentar y no huir. Esa es una clave. Si tú por el miedo huyes de la oportunidad de hablar y dejas que sea otro el que siempre hable, nunca vas a poder superar ese temor. Se debe de enfrentar con oración y con valor. Y cuando uno falle, no tiene que huir de las siguientes oportunidades, sino evaluar en qué falló, qué fue lo que pasó y volverlo a intentar. Y volverlo a intentar. No huya, sino enfrente. Muchas veces es temor a equivocarnos, muchas veces podemos tener baja autoestima. Por lo que sea, en primer lugar, todos tenemos temor, pero debemos enfrentarlo y volverlo a hacer y volverlo a hacer y tener mucha oración, tomar en cuenta a Dios. En segundo lugar, para ser más efectivos en la comunicación, debemos tomar en cuenta a la audiencia a la que nos vamos a dirigir. Tenemos que saber la audiencia predominante, es decir, si son personas jóvenes mayormente, si se trata de una población ya adulto mayor, si se trata de principalmente mujeres, si son principalmente hombres, a qué se dedican en su mayoría. Claro que no siempre vamos a poder tener tanta información acerca de la audiencia, pero sí es bueno saber o conocer más o menos, aunque sea algunos rasgos del grupo al que te vas a dirigir. ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, se tiene que adecuar, quizás no la esencia, pero sí la forma del mensaje. Es más, se ha dicho que para ser un buen comunicador hay que tomar en cuenta incluso la vestimenta. Por ejemplo, la ropa que yo estoy usando hoy, quizás no sea la más adecuada para dirigirme a un público joven. ¿Por qué? Porque al nomás ver un traje formal o una ropa formal, el joven o el adolescente puede inmediatamente sentir que hay un muro que lo separa de ese adulto que parece un profesor, que parece un papá serio que lo va a regañar o qué sé yo. Así que si tu audiencia es mayormente joven, hay que buscar el estilo de ropa que sea siempre adecuada para la ocasión, pero tomando en cuenta eso. También las palabras, las ilustraciones que uno utiliza. Si a veces uno pone ejemplos de la vida cotidiana, Jesús hacía bien seguido esto, ¿verdad? Y cuando él se iba a dirigir a personas, por ejemplo, que se dedicaban a la pesca, él hablaba en el idioma de ellos y él les decía, yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres, refiriéndose al evangelismo, refiriéndose al discipulado. Cuando hablaba con personas que conocían de la agricultura, él decía, bueno, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, ¿verdad? Y entonces tienen que permanecer a mí porque entonces van a llevar fruto, ¿verdad? O dio la parábola del sembrador. De manera que los ejemplos que uno da cuando comunica tienen que ser tomando en cuenta la audiencia. Si no tomas en cuenta a la audiencia, puedes tener un excelente mensaje, pero con cero impacto. Necesitamos tomar en cuenta esa audiencia, necesitamos saber para también poder hacer aplicaciones a la vida práctica. Si nos estamos dirigiendo, por ejemplo, no le vamos a predicar de cómo ser buenos papás a un grupo de jovencitos que todavía no están ni por cerca de ser papás. O no le vamos a predicar del matrimonio, por ejemplo, a un grupo de jóvenes que están empezando la adolescencia. Hay que conocer más o menos la audiencia para poder tener ese impacto. Y el tercer consejo, y con esto terminamos esta primera parte, este primer video de cómo ser un buen comunicador, imprímale su personalidad. Muchas personas admiramos a otros que saben hablar bien, pero el peor error que podemos cometer es tratar de imitarles. Es tratar, bueno, sí es bueno que aprendamos lo bueno de otras personas, pero lo más importante es que seamos nosotros mismos en cuanto a estilo, que no tratemos de imitar, de ser otra persona. Debemos reconocer que Dios nos ha hecho únicos y que nos ha dado una personalidad y que la predicación, hablando específicamente del cristiano, la predicación es el llevar la verdad a través de la personalidad que Dios nos ha dado. A cada uno Dios le ha dado una distinta personalidad. Pablo predicaba distinto de Apolos. Apolos se dice que era más elocuente y muchos decían, yo prefiero cómo predica Apolos, sobre todo los corintios, ¿verdad? Decían otros, no, yo prefiero cómo predica Pedro. Pero al final Pablo dice, si aquí lo importante es Cristo, Cristo es el que murió por nosotros y Cristo es el que nos ha salvado. Él no está dividido, así que cada hombre o cada mujer o cada persona tiene su distinta personalidad. Imprímale su propia personalidad. Necesitamos ser genuinos y relacionarnos también con las personas con las que estamos hablando. Esto es una gran clave. Cuando usted tiene una relación de amistad con las personas a las que se va a dirigir, eso le ayuda porque usted ha logrado hacer una conexión con esas personas. Es bueno no solo acostumbrarnos a ser personas que solo hablan bonito desde el púlpito, por ejemplo, o solo hablan bonito cuando les toca predicar, sino personas que son comunicativas, abiertas y amistosas con su personalidad y luego a la hora de hablar, las personas te van a escuchar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este primer video. Hay dos videos más sobre cómo ser un buen comunicador. Hoy hemos dado estos tres primeros tips. Por favor suscríbase, no se vaya a perder los dos siguientes videos y espero que Dios te ayude a mejorar en tu técnica de comunicación. Esto es Sabiduría para la Vida. Soy Javier Carda. Dios le bendiga.